Darle la bienvenida a Carlos, así lo voy a identificar solamente, a Carlos, que es una de las personas que se está beneficiando de los servicios que le mencionábamos hace una semana aquí en Sin Censura, en estos refugios seguros, así se llama la fundación, un refugio seguro, que ofrece apoyo, ofrece seguridad, ofrece una mano amiga a aquellas personas que no tienen nada en Chicago. Tenemos un grave problema, miles de personas que están desamparados, que no tienen un techo, y esta organización, un refugio seguro, se ha convertido precisamente en eso que buscaban personas como Carlos. Carlos tiene 46 años de edad y le agradezco mucho que nos llame. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, señor, ¿cómo estás? Pues aquí queriendo escuchar tu testimonio para que nuestra gente entienda de qué estamos hablando. Carlos, ¿de dónde eres originario, Carlos? Yo soy puertorriqueño, nacido en Nueva York. Bendito, bendito Puerto Rico, bendito Nueva York. Carlos, sé que tú creciste en Chicago, ¿y cómo es que terminas en un refugio seguro? ¿Me quieres contar? Sí, señor. Bueno, yo estoy en un programa que se llama el CSEF Program, que viene siendo del Cook County Sheriff's Alternative Temporary Housing. Yo tengo entendido que tú has estado batallando en tu vida con problemas de drogas y alcohol. Sí, también, también eso es. Y eso te llevó a tener problemas con la ley, te quedaste sin casa, te quedaste sin techo. Y esto es interesante, ¿cómo las autoridades prefieren buscarte un lugar seguro, un apoyo, que tenerte en la cárcel, ¿no? Sí. Sí, señor. Lo que pasa es que ellos te ayudan en una forma que te da una oportunidad. Y esto es un privilegio. No es mandatorio. El juez, tú le preguntas al juez que tú tienes estos programas... Disculpa, el español mío. No te importa. No, no, no. Que no te importe, tú háblale en espanol si es necesario. Como dicen en espanol si es necesario. Sí. Este, tú le preguntas al juez y le dices el problema al juez, te dan un corte de órdenes y te mandan para acá. Cuando vienes para acá, aquí hay también, hay arreglas que uno tiene que, tú sabes, correr en línea. Este, y es una oportunidad por la persona que quiere cambiar su vida. Aquí hay clases que piensan de las ocho, de las nueve de la mañana hasta las ocho y media de la noche, se para. Entre, entre, entre esos hay breakers de lonche y para fumarte suciarrillo. Dime, dime una cosa. Sé que incluso has estado en peligro de perder a tus dos niños. Sí, yo estoy en peligro de perder a mis dos niños. Que están en custodia del departamento de niños y familias. Sí, señor. Sí, señor. Y con los servicios que estoy cogiendo aquí, me está ayudando. Muchas personas que te están escuchando, Carlos, y por eso es importante escuchar tu testimonio, dirán, pues si es alcohólico, pues si es drogadicto, merece lo que le está pasando. Pero aquí en un refugio seguro te han dado una segunda oportunidad. Sé que estás tomando clases para mantenerte sobrio, ¿no? Sí, señor. Para mi sobriety, lo estoy cogiendo muy en serio. Aquí ya me ha enseñado mucho que yo soy una persona, no soy un cualquiera. Soy una persona humano. Y aquí te dan dignidad, te ayudan, te dan la mano y te luchan y te ayudan luchando por lo que tú necesitas. ¿Qué le dices a la gente que podría estar en problemas como tú y que siente que se le ha cerrado el mundo? Bueno, tiene que tener la mente abierta que hay un Dios primeramente. Y Dios sí hay. Porque si tú le rezas a Él, Él te ayuda. Si Él te manda por un lugar esto, es porque Él fue el que te mandó. Y no pueden sueltar sus sueños y pueden ser la vida bien tranquilo. Tiene que luchar. Carlitos, déjame preguntarte, ¿cómo es que terminas en alcohol y drogas? ¿Qué es lo que te pasó en tu vida? ¿Quieres comentarme de eso? Sí, señor. Por muchos años yo me he criado en Bronx, New York. He visto mucho, tú sabes, los amigos están fumando, tomando, sabe, marihuana. Y con eso uno, tú quieres ser parte del grupo o no quieres ser parte del grupo. Y en esos tiempos tienen que ser parte del grupo. Y a veces es peer pressure. Una presión de los amigos. Ajá, una presión de los amigos. Y ahí que piensa, con lo mínimo. Y pues eso sube a otro nivel. Oye, Carlos, tienes tres semanas, tengo entendido, en un refugio seguro. ¿Ha cambiado tu vida? Sí, señor. Lo ha hecho y lo estoy haciendo. Yo tengo, en la verdad, tengo casi un año limpio, sin usar alcohol y drogas. Cuando perdí los niños, un año atrás, yo cogí una decisión. Y la decisión fue, esto no es para mí, mis hijos me necesitan. Yo voy a dejarle como moraleja a nuestra gente al escuchar tu testimonio que no esperen a caer al abismo. No esperen en caer en lo más profundo de esta situación como tú, de perder a tus dos hijos. O estar a punto de perder a tus dos hijos para darse cuenta lo que es importante en la vida. Sí, en este momento, yo voy para Cortez el día de septiembre 9 para un hearing para mis hijos. Y ellos lo que quieren ver es el progreso que yo he hecho. Hablé con mi caseworker, el child welfare specialist que está en LSSI, que se llama Lutheran Social Services of Illinois. Y lo que ella me dijo a mí fue que ella está muy alegre conmigo, que yo estoy luchando y estoy haciendo las cosas bien. Y más mejor que estoy aquí. Y todos los servicios que ellos me están pidiendo, me los están dando aquí. Oye, Carlos, ¿y la mamá de los niños? Bueno, es otra historia. Yo estoy tratando, tú sabes, tengo que ser un ejemplo primero para ayudar a la otra persona. Claro. Si la persona no quiere ayudarse a ella misma, no puedo hacer nada. ¿Tu esposa también sufre de problemas de adicción? Sí. Ese es el problema. Ese es el problema. Yo espero que rectifiques el camino, Carlos. Qué bueno que has encontrado un refugio seguro a esta fundación. Qué bueno que la gente del Sheriff del Condado Cook te dio la oportunidad de encontrar esta oportunidad. Y espero que te mantenga sobrio por tus hijos. Y espero que pueda ser un ejemplo para tus hijos de superación. Yo estoy muy alegre que estoy aquí. Es lo mejor que me he pasado en mi vida. ¿Con qué sueñas? ¿Con qué sueñas? Después de que encontraste ayuda, ¿en qué sueñas? ¿Qué quieres hacer de tu vida? ¿Qué quieres que tus hijos se sientan orgullosos? Que yo soy un buen padre y que estoy limpio y voy a estar por ello ahí siempre. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Mi hijo tiene cinco años, va a pesar de kindergarten. Y la niña tiene dos años. Wow. Bueno, para las personas que no saben de un refugio seguro, si ustedes están en problemas de adicciones, si están homeless, si no tienen una casa, si sufren de violencia doméstica, les pueden ayudar en este número de teléfono, 773-435-8300, 773-435-8300. Están ubicados en el 2750 al oeste de la Roosevelt Road, aquí en Chicago, muy cerca a la Roosevelt y la California. Así como a Carlos, también les pueden ayudar a ustedes. Y si ustedes no son los que necesitan ayuda, compartan este número de teléfono, por favor. Este es el granito de arena que yo prometí poner desde estos micrófonos de Sin Censura, 773-435-8300. ¿Qué me decías, Carlos, para despedirte? Bueno, también aquí ofrecen programas de trabajo. Tienen culinary arts, tienen welding, tienen gardening, landscaping, tienen CTA, que puede trabajar con la ciudad de Chicago. Y hay mucho más resources que tienen que puedan ayudar a la persona que está en crisis. No significa tampoco que están usando droga. Puede ser que no tienen casa donde vivir, no tienen un lugar donde ir. Hay un sitio que se llama Tren South Kenzie, que pueden ir allá y explicar su problema. Y ellos le dan un referral con una carta y pueden venir para acá. Oye, Carlos, nada más te voy a decir una cosa y no quiero meterte más presión, pero no nos defraudes. Desde aquí, desde estos micrófonos, te estamos aplaudiendo, te estamos echando porras. Ya estás sobrio, sigue así, hazlo por tu hijo, por tu hija y ponnos el ejemplo, que sí se puede tener una segunda oportunidad en la vida. Mira, enséñanos que los boricuas, que los hispanos sí merecemos una segunda oportunidad. Que Dios te bendiga y gracias por abrirnos tu corazón y por tener los pantalones de contarnos tu historia y hacerlo orgullosamente, Carlos. Gracias, gracias a ustedes y Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Carlos, de 46 años, una de las personas que ya encontró un refugio seguro. Y le voy a dar nuevamente el número de teléfono. Si usted conoce a alguien que necesite ayuda, que esté en crisis, que no tenga casa, 773-435-8300 o que sufre de adicciones, 773-435-8300. Este es WNDC, 750 AM, Portish, Indiana, Chicago. Estás escuchando WNDZ, Portish, Indiana, Chicago. Siete cincuenta de amplitud modulada. Síguenos en línea a tan solo un clic en sincensura.net, en YouTube como sincensura media, en Twitter como arroba Vicente Serrano y en Facebook como sincensura con Vicente Serrano. Estás escuchando Sin Censura.